Hemos vivido momentos únicos y aún quedan espectaculares sorpresas. Las experiencias de hoy nos confirman una vez más que unidos somos un mejor equipo. Sabemos que cada uno de nosotros es una persona especial. Y por eso, somos todos esenciales para Paramark. Música Música Juntos formamos parte de esta gran familia. Música Engranajes que dependen de todas y cada una de sus partes. Música Nadie es tan bueno como todos trabajando juntos en sincronía. Música Acerquémonos. Conectemos lo mejor de nosotros para cumplir nuestras metas y objetivos. Música Con esto, los invitamos también a avanzar hacia otro fabuloso momento de este día único, que ha estado colmado de alegría y optimismo. Música Sean todas y todos, bienvenidos a esta gran gala de reconocimiento, Aramark 2012. Música 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 Música